Y vean nada más, los usuarios de redes sociales reportaron la caída de una barda en una escuela secundaria ubicada ahí en Santa Clara, Coautitla, ahí mismo en Ecatepec. Lo atribuyeron a las fuertes lluvias, por fortuna no hubo lesionados. Y vámonos, seguimos en las calles con mi querida Lisette González y Enrique Luna con toda la actualización de las afectaciones por las lluvias registradas ayer en Ecatepec. Empezamos contigo mi querida Lis, tú te encuentras en esta secundaria donde se cayó la barda, cómo están las cosas, ¿habían regresado a clases o no? Cuéntanos mi querida Lis. Ana, buen día, pues sí, los alumnos ya tenían dos semanas de haber regresado a clases. El día de hoy evidentemente se suspendieron estas precisamente por la caída de esta barda. Mi compañero Guillermo Carrillo nos va a hacer favor de mostrarnos en este momento cómo quedó la barda. Nosotros estamos arriba para que puedan tener la perspectiva. Esto está adentro de un cerro. La escuela está sobre un cerro en la falda prácticamente de este cerro. Y la barda que se cayó rodea toda esta falda porque es parte del predio de la secundaria número 55, Shotlock. ¿Dónde se encuentra? Ella está ubicada en la calle René Quirós en Santa Clara, Coautitla, como bien lo menciona Ecatepec. Sí fue por la lluvia de ayer tan fuerte. Lo que nos dicen los vecinos es que cuando llueve con esa intensidad, todo el agua que baja precisamente de los cerros que rodean Ecatepec, obviamente bajan con tal fuerza que bueno, pues ya la tarde de ayer aproximadamente a las seis de la tarde fue cuando la barda, que tiene ya una antigüedad de 35 años, pues obviamente ya no aguantó tanta presión, tanta fuerza y se vino abajo. Lo que estamos observando es que, por ejemplo, hay vecinos afuera que ellos, bueno, pues están obviamente encerrados en su casa. Todavía hay piedras y hay partes de esta barda que están obstruyendo sus entradas. Hay un predio que está vacío prácticamente y otra casa en color azul donde ya la gente empezó a limpiar para poder salir. Sin embargo, nos dicen que fue hasta las dos de la mañana aproximadamente que llegó Protección Civil hasta este punto para ver cómo se encontraba la situación. La barda que estamos viendo rota, en color rojo, es parte de esta secundaria técnica. La otra barda que se alcanza a ver en color amarillo es una barda de otra escuela, es una escuela primaria, un kinder, que se encuentra precisamente junto a la secundaria, prácticamente, vamos a decirlo, abajo. ¿Por qué? Porque les repito que es un cerro donde se encuentra la secundaria y abajito de él están las otras dos instituciones. Esta barda roja se rompió y empezó a entrar el agua por ese hueco que podemos observar hacia las otras escuelas. Pero bueno, pues obviamente esto tiene preocupado a los vecinos porque lo que nos dicen también es que este cerro lo están tratando de llenar con cascajo. Todo este hoyo que se ve, esta parte, la falda del cerro y quedaba hacia la pared, lo están tratando de llenar con cascajo. Pues obviamente cuando llueve y con esa intensidad también, pues todo ese cascajo se cae y va golpeando la barda. Mira, vamos a ver ahí cómo están tratando de pasar las personas porque es gente que sale de sus casas porque obvio esto es un callejón y tienen que llegar hacia las avenidas para poder irse a trabajar, para poder ir a otro lado que tengan que acudir. Y pues obvio tienen que pasar así. Vean nada más la situación, cómo se ayudan entre ellos. Tienen que estar rodeando esa barda que está caída y luego el pasillo es muy pequeño. Así que la situación es complicada para ellos, los vecinos preocupados y obviamente también las autoridades de la escuela, pues lo que piden es que les ayuden. Ellos poco a poco nos dicen que empezaron a cambiar las bardas ya de adentro. Hay una contrabarda al interior de la secundaria y empezaron a cambiarlas, prácticamente son nuevas. Pero ese color rojo pues ya tiene 35 años, pretendían cambiarla, pero obviamente las lluvias ya les ganó. Oye Liz, tú te encuentras dentro de la escuela, ¿verdad? Sí, así es. Tuvimos la oportunidad de meternos, nos dieron la oportunidad para que pudiéramos ver cómo quedó la barda. Vamos a tratar de bajar porque nos dicen que está un poquito complicado el paso. Liz, 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 está muy peligroso, por favor no lo hagas. Lo único que te pido es que podamos ver las instalaciones de la escuela, porque lo que estamos viendo y tú ya nos estás diciendo todos los daños que tiene la barda, a los años que tiene la barda y por supuesto, pues ver que no nada más es reparar una barda, es reparar todo lo que se encuentra ahí y que sea peligroso para los chavos que estén estudiando en esta secundaria. Así es, mira, los salones de la escuela están bien, la estructura se nota que está bien, que la acaban de arreglar, eso sí, importante, pues bueno, esta barda donde nosotros estamos, la falda del cerrito está a escasos metros de donde están los salones. Obviamente nos dicen, los jóvenes saben que no pueden acercarse hacia acá, pero de todas maneras es algo peligroso, porque como les repito, está exactamente arriba del cerro la escuela. Entonces, obviamente, perdón, vemos la tierra, por ejemplo, le voy a pedir a mi compañero Guillermo que nos acerquemos un poquito de este lado para que vean cómo se está también desgajando aquí el cerro, vean cómo quedó solamente de ayer. Entonces, esto es un peligro, porque la escuela se puede venir abajo, si sigue lloviendo con la misma intensidad, porque obviamente el agua va a seguir bajando igual. Pero me parece que la barda debería de estar pues arriba, no hay abajo. Oye, la verdad es que nosotros vemos estas imágenes y se ve, no sé, tú estás ahí, pero nos parece que de verdad se ve súper peligroso, aunque los chavos ya sepan que no se deben de acercar, perdóname, pero me parece que se encuentra en una zona muy peligrosa, ya lo dices tú, que pueda ocurrir un deslave, que siga pues cayendo ahí, pues es como una especie de cerrito y ahí lo estamos viendo claramente, el peligro constante en el que se encuentra esta secundaria. ¿Sabe si a este lugar ya llegaron de protección civil? Llegaron a las 2 de la mañana, evidentemente no encontraron a ninguna autoridad de la escuela. Ellos ya nos informaron que vienen en camino, pero no se puede pasar porque avenida Vía, la vía Morelos está, todavía hay partes donde está inundado, a la altura de Jumex está cerrado, hay camiones atravesados, están ahí atorados. Es un relajo realmente para poder subir, porque como lo repetimos están en el cerro. Entonces nos dicen que las autoridades ya vienen en camino, esperemos que puedan accesar y que no se tarden tampoco tanto tiempo, porque lo que quieren ya es que también volteen a ver a las mismas autoridades de Catepec para que ya haya alguien aquí que les pueda orientar y que los pueda ayudar. Bueno, pues ahí iremos por supuesto al pendiente de todo lo que surja ahí. Por favor, aquí nos pusiste a todos en jaque, tú tan intrépida queriendo bajar por ahí, pero por favor manténgase a salvo y estaremos de regreso a cualquier cosa. Muchísimas gracias, mi querida Liz González. Le dijimos que no sé bajar. Querida Liz, ¿estás bien? Bien, bajaste ese cerro, Dios de mi vida, cuéntanos. Ana, pues sí, efectivamente teníamos que bajar para poder ver la situación de todos los vecinos afectados por esta barda que ayer, como me lo mencionábamos hace unos minutos, aproximadamente a las 6 de la tarde, se cayó debido a la lluvia y a la fuerza del agua que bajó por este andador, que es el andador Pino Suárez. Los vecinos nos dicen que ya habían reportado con anterioridad que esta barda podía venirse abajo debido a todo el cascajo que estamos observando ahorita, ya desde la perspectiva de abajo que nos da nuestro compañero Guillermo Carrillo. Es basura, es cascajo, son llantas, es desperdicio, todo lo que vienen a tirar a esta parte del cerro que está adentro, lo mencionábamos ya, adentro de la escuela. Nos encontramos con el señor Gabriel, él es uno de los afectados, precisamente esta, la casa que vemos aquí al fondo, es su casa. Y esta piedra que vemos aquí, donde está el recargado, bueno, pues es parte de la barda, pero es una piedra grande, es piedra que estaba aquí como para dividir entre el perio de la escuela y el andador. Señor Gabriel, cuéntenos ustedes desde cuándo estaban reportando esta situación, por favor. De eso ya lleva alrededor de cinco o seis años, se reportó, de hecho se habló con el director, porque ya las piedras que aventaban habían abierto un boquete. Yo procedí a levantar la denuncia ante la SEP, no me hicieron caso, tuve que acudir a ciertas instancias, por último me fui a la Fiscalía de Servidores Públicos, no he tenido un eco, eso fue hace tres años aproximadamente, y de hecho tengo videos en los cuales les, pues están tirando el cascajo, videos en el cual el mismo conserje me indica que es por orden del director y se ven cómo van saliendo los camiones de la escuela cuando están tirando la basura. Este video último de cuando el conserje acepta que el director le está pidiendo que reciba el cascajo fue de un 24 de diciembre del año pasado. Oiga señor, pero por ejemplo, esta piedra que cayó, botó aquí, completamente chocó porque el agua, la fuerza del agua, la arrastró, la desprendió del suelo y la arrastró hasta su casa. ¿No tiene alguna fractura su inmueble? No, no tiene ninguna fractura, son dos puertas que están dañadas, de hecho las columnas sirvieron de ariete para que se rompiera la puerta, se rompió de chapas y la misma fuerza del agua hizo que se inundara toda mi casa. Apenas no he dormido desde que estuvimos sacando el agua. ¿Perdió algo de sus pertenencias? Mi hijo trabaja por un banco, la computadora se mojó, no sé si se la vayan a cobrar. Muchas gracias señor. Pues así Ana, chicos ahí en el estudio, pues es una situación completamente delicada para toda la gente que vive aquí. Y nos dicen que este es el paso o era el paso para todos los chavos que venían a la secundaria, para los niños que acuden aquí al kinder que exactamente está enfrente de nosotros, que es la escuela que les mencionaba que colinda con la barra de la secundaria. Una de las personas del kinder ya vino para poder ver la afectación que tienen, afortunadamente solo es un pedacito de barra lo que ellos tienen que se fracturó, pero bueno, no hay clases ni en la secundaria ni en el kinder, no los quieren recibir precisamente por esta situación porque además hace rato ya estaba lloviznando otra vez, el miedo que tienen los vecinos es que vuelva a llover tan fuerte y que vuelva a pasar lo mismo de ayer, que entonces ya no va a haber barda, ya se va a desgajar completamente el cerro, ya va a caer toda la basura y entonces se va a venir a sus casas porque ya no hay nada que los detenga, Ana. Bueno, pues la verdad es que sí, se ve muy, muy, muy complicado las casas dañadas, también pues esta barda que ya lo decimos, no vemos que se encuentra en el mejor lugar y por supuesto también todo el deterioro que ya tenía la misma que pone en riesgo a muchísimas personas. Gracias por este enlace, mi querida Liz, a cuidarse y por supuesto a las autoridades ahí en Santa Clara, la protección civil, ya nos decían que iban para allá, así es que estaremos al pendiente. Gracias, gracias también a los dos por este enlace, David, gracias. Seguimos pendientes, buen día. Buenos días.